Y ahora, ¿te acuerdas de tu primera presentación? Porque eso también es otra cosa muy... Sí. Muy locochona. Este, ¿en mi iglesia o fuera de mi iglesia? No, fuera. Fuera. Bueno, ay, ¿cuál fue? No fue el congreso. Ok, pero... Ah, sí. Ah, sí, fue el congreso. De mis canciones, mis canciones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. No, sí, porque estabas en la alabanza de Somosfa en el grupo. Ajá. Pero pues ya como... Sí, sí, sí. Digo, qué chido que te dieron un espacio, te dieron un tiempo de alabanza. Sí, sí, sí. Y pues que estuvo muy chido. La verdad, sí estuvo. Y que muchos... Oye, ese día creo que lo tengo un poco borrado de mi mente porque pasó un tiempo donde nuestra sesión del sonido creo que se borró por accidente. Entonces, tuvimos como que otra vez reiniciarla en ese momento donde ya me estaban presentando. Entonces, como que ese momento quedó como bloqueado de mi mente porque sí sentí mucha presión de que... Pero ya te lo traje la mente. Pero ya me la desbloqueaste. Este, no... Ok, ya me estoy... De verdad, de verdad que no lo recordaba bien, te lo prometo. Sí fue como... Porque es mi primera vez cantando mis canciones. No sabes cómo van a responder las personas. Este, pero ahora que lo recuerdo ya mejor, sí, al principio sí fue como cuando me invitaron y me dieron como este espacio, esta oportunidad. Dije, qué chido, o sea, pero qué nervios. Sí, eso no... O sea, no sabes... Público. Sí, no sabes si la gente sabe tus canciones, si les van a gustar después de eso. Y no lo digo para que yo sea más conocida que mis canciones. No, no, no. Es llevar el mensaje. Es cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que tú vayas a presentar, seas cristiano o no, te da nervio. Porque es algo que tú trabajaste, es algo que tú, este, pues hiciste con mucho tiempo, con esfuerzo, con oración, con lágrimas, con, este, pues muchas cosas que implicaron hacer todo esto. Y, pues, quieres o no quieres saber la respuesta de la gente ante ese trabajo, pues ya expuesto. Y la verdad, fue una experiencia muy bonita, muy padre, ver que se sabían algunas de mis canciones. Y ahora... Y si no, hiciste que suena. Sí, o sea, es que no puedo recordarlo 100%, te lo digo, como que estos 10 minutos que fueron como de mucha ajetreo, es como... Como que bloquearon un poco de mi mente el momento, pero lo que sí recuerdo es que las voces se unieron y eso me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto que, como lo que Dios me ha regalado, puedas impactar a los corazones de los demás. Y sí, creo que fue una experiencia muy bonita, muy padre, y más porque lo hice con mis amigos, con gente que estuvo, este, involucrada. Estuvo ahí, creo que fue Emi, este, Chito, Edu, Jair, Sam, Josías, este, un amigo de la iglesia que se llama Johnny. No, no, o sea, estuvo súper, súper padre y sí, fue una experiencia muy bonita. Sí, que todo, vaya, se supo solucionar. Sí, hubo como que un momento de que, ¿qué está pasando? O sea, y luego tú estabas como que alargando con el coro de ahí, salvación. Sí. No sé si, no sé si estoy haciendo bien al recordarte. No, es que te prometo que no me acordaba de esa parte. Josías estaba hablando por el monitor de acá de oído. Mira, Ari, por favor, haz algo de que enseñe a la canción. No sé, bro. Aquí dan... No, 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 no hice el intento, eh, no canté como cantó. Josías creo que me dijo, dame un minuto, solamente me faltó un minuto. Y cuando terminé de enseñar la canción, ya se escuchaba la secuencia y yo, ay, gracias. Y ahora sí. Sí, ya, ya empecé como a seguir el programa que tenía planeado y ya, resultó muy bien, creo yo. Sí, y que había inconvenientes como el calor, no sé si te acuerdas también. Sí, sí, se me acuerdo perfecto de eso. Pero, pero te digo, tanta, a lo mejor problema o X, pero se, se logró. Se logró. Y la verdad, ese congreso estuvo muy padre, a pesar del calor, creo que disfrutamos. Ah, sí, así estuvo bueno. Creo que sí, estuvo muy, muy padre, aparte creo que las conferencias estuvieron muy buenas. Estuvo Majo y Dan, no podíamos pedir más. Con calor, pero... Este, estuvo súper chido. Y pues sí. ¡Gracias!